Una vez alguien dijo, cuando no tienes nada interesante que decir, es mejor callar. Y dije, yo no pongo hambre. Yo hablo porque sí. Porque sí. Pongo la oreja, pon la oreja, pon la oreja y pongo la labia. Eso es trabajo en común. Es como la gente esta que tienes un colega que no habla nada y un colega que habla mucho. Eso es simbiosis. Trabajo en común. Yo te como la oreja, tú me comes el... Me gusta quedar mal, pero solo los domingos porque luego hay que trabajar y uff.